Son estafadores ¿Cómo es que se dice en el Retien hermano? Hay una expresión de acá que se dice en Garca 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 es que es un estafador No vale viejo, que estafador hermano, que estafador viejo, no hay ningun estafador hermano Si, 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 acá si No le importa el pueblo, se llenan de dólares, viven en mansiones, tienen chates Pero dime una cosa, ¿los políticos tienen mansiones allá en España o que? Eh, si, hombre, aquí viven bien también ¿En España también? Si, en España también, si, aquí llegó uno que era Pablo Iglesias, que es un partido que se llama Podemos Que eran así como muy de izquierda, de decir que ellos son del pueblo, que van a hacer una revolución, todo lo que tú quieras Total, que el fundador del partido ese ahora vive en Galapagá, que es una de las zonas más ricas de España, tiene su casa de puta madre y ya se ha ido de la política ¿Han cambiado algo? No, han cambiado su situación económica, eso sí Joder, entonces, ¿y cuánto duró en la presidencia? Eh, tu voz de vicepresidente, nada, ha estado cuatro años y se fue, ya está Uy hermano, que locura hermano, que locura Y ahora está en Galapagá Y ahora está en Galapagá ¿Has visto lo que te mando? ¿En dónde? En el chat de la sala esta Espérate, ahí, hermano, que no puedo abrir cosas aquí, es más 18 Ehh, no, no, es lo que te dije antes Hay un montón de porno A ver, hermano ¿Ahí está el pick? Sí, el mapita ese es el dinero que tienen que dar para ahí Ok, lo veo después ya Ah, lo dejo ahí Concha, entonces... ¿Y cuál es el top 2?